Te has vuelto una razón para decir que hoy mi vida cambio de tu amor Fue un beso infinito, un segundo contigo, estoy perdiendo en ti mi corazón Te has vuelto una razón para sentir que callas el vacío en mi interior Hoy tengo en mis manos el alma rogando que sientas lo que estoy sintiendo yo Escúchame, el amor es como es, llega en silencio y descalzo Entiéndeme, que no descansaré hasta tenerte a mi lado Para enamorarte de mí, yo seré quien tome sus espaldas y la luna te la entregaré Para enamorarte de mí, yo seré tu cómplice en cualquier locura que acompañaré Seré tu soldado en tu cuerpo, tu esclavo, guardiando el sabor de tu piel Siempre mi amor lo he jurado, que así te amaré Te has vuelto una razón para pensar que el cielo me ha devuelto algún favor Tus ojos me llenan, el tiempo se frena buscando enamorarte como yo Escúchame, el amor es como es, llega en silencio y descalzo Entiéndeme, yo no descansaré hasta tenerte a mi lado Para enamorarte de mí, yo seré quien tome sus espaldas y la luna te la entregaré Para enamorarte de mí, yo seré tu cómplice en cualquier locura que acompañaré Seré tu soldado en tu cuerpo, tu esclavo, guardiando el sabor de tu piel Como siempre mi amor lo he jurado, que así te amaré Para enamorarte de mí, yo seré quien tome sus manos la luna y te la entregaré Para enamorarte de mí, yo seré quien tome sus espaldas y la luna te la entregaré Para enamorarte de mí, yo seré quien tome sus espaldas y la luna te la entregaré Seré tu soldado en tu cuerpo, tu esclavo, guardiando el sabor de tu piel Que siempre mi amor he jurado Para toda mi gente del Teletón Que así te amaré Fuerte aplauso a los músicos también ¡Qué bárbaro!